La Sala de lo Constitucional emitió una sentencia mediante la cual declara que los decretos ejecutivos y los decretos legislativos que regulan lo que es el estado de emergencia quedan sin ningún efecto jurídico, expulsándolos del ordenamiento jurídico y declarándolos inconstitucional. Salvo esta sentencia, deja un margen de cuatro días al gobierno para seguir con lo que es el estado de emergencia y regirnos hasta el día viernes con lo que es el decreto de emergencia dictado por el gobierno en la última resolución que emitió la Sala de lo Constitucional. Esto nos deja únicamente cuatro días, que son cuatro días para cabildear, cuatro días para trabajar en consenso con la Asamblea Legislativa y sacar un nuevo decreto que vaya en consenso de las ambas partes para poder regular lo que es el decreto de emergencia. ¿Qué sucede ante esta situación? La Sala también en esa misma resolución dice que ni el gobierno ni la Asamblea Legislativa pueden estar dando decretos relacionados a la emergencia sin el consenso de ambos. Todos sabemos lo que pasó en la última reunión de trabajo que se llevaron seis días los miembros del Ejecutivo discutiendo un decreto de emergencia, el cual la oposición dentro de la Asamblea Legislativa ya tenía de antemano qué era lo que ellos querían legislar y únicamente montaron el show para escuchar y para hacer perder seis días consecutivos a personeros del gobierno. Ahí vimos al ministro de salud que él debía de haber estado enfrentando lo que es esta pandemia, pero más sin embargo los diputados lo hicieron perder seis días de trabajo dentro de esta comisión. ¿Todo para qué? Para sacar un decreto legislativo sin el consenso del órgano ejecutivo. Esto es lo que el presidente ha dicho de que lo iba a vetar y en efecto ya lo hizo. Ese veto entraría esta semana a la Asamblea Legislativa. Ya adelantó la oposición, FMLN, ARENA y PDC que van a superar el veto y se tendría que seguir lo que es el proceso legal que regresaría nuevamente a la sala de lo constitucional para poder seguir con este proceso de formación de ley que de todos sabemos, el presidente lo adelantó que no llevaba el consenso por parte del ejecutivo. Ahora bien, pongámonos a pensar un poco. ¿Qué sucedería en este nuevo escenario en que la sala de lo constitucional dice pónganse de acuerdo ya ninguno de los dos? Prácticamente a quien le amarra las manos para ir a trabajar a la Asamblea es al gobierno porque le dice al gobierno que usted como gobierno ya no puede emitir decretos de emergencia a través de lo que es la orden ejecutiva. Tiene que ser a través de la Asamblea Legislativa. Todos sabemos la correlación de fuerzas que hay en la Asamblea Legislativa y todos sabemos en qué va a terminar eso. Que la oposición va a poner su criterio, que la oposición va a anteponer sus intereses de grupos y va a salir una ley en la cual no se va a beneficiar a la población en general, sino a un grupo pequeño que son los que responden a los intereses empresariales. Esto viene de alguna forma a echar por el suelo todo el trabajo que se ha hecho, todo el sacrificio que ha hecho la población en guardar cuarentenas y de no hacer una apertura escalonada. La sala también dijo de que si no hay acuerdo entre el legislativo y el ejecutivo en estos cuatro días, pues obviamente quedaría sin efecto jurídico todo y toda la población tendría libre al vendrío para poder salir a las calles. Eso atenta contra lo que es la salud porque estaríamos expuestos a una mayor cantidad de contagios. Esperaría yo de que prive lo que es el interés superior del pueblo salvadoreño y que haya un consenso y que haya un decreto legislativo mediante el cual se regule lo que son las etapas de apertura económica que se ha propuesto por parte del gobierno y que obviamente es escalonado, es ordenado y es para que todos de alguna forma tengamos la seguridad de que de alguna medida vamos a estar resguardados del contagio de este mortal virus. Hemos visto que...